A través de programas televisivos que posteriormente se llevaron a las redes sociales, el proyecto de acción social Artes en Perspectiva de la UCR ha buscado explorar y sumergir a los espectadores en el quehacer artístico de la universidad. Sin embargo, al igual que en muchas otras áreas de esta casa de estudios, la pandemia llevó a los creadores de este espacio a innovar en el marco de su tercera entrega. Una forma muy sana de salir adelante en momentos difíciles es el juego, es lo lúdico, lo creativo. Entonces se nos ocurrió que si nosotros éramos productores de un programa sobre arte, pues qué tal si poníamos a la gente en vez de consumir arte a crear arte. Es así como nació Osmosis, ya disponible en Instagram e integrada por seis dinámicas, escuchar, degustar, mover, escribir, disolver y musicar, las cuales pretenden llevar a los usuarios a una experiencia sensorial. Este es un compendio de ejercicios interactivos, es decir, cuando la gente visita el perfil de Instagram de Artes en Perspectiva, que es un proyecto del yarte, entra a un grid, a una plantilla donde va a haber nueve cuadros y esos nueve cuadros componen la navegación completa de estos ejercicios donde las personas pueden ser como copartícipes de la producción artística que se explora dentro del programa Artes en Perspectiva. La metáfora de esta tercera temporada se centra en el proceso biológico que ocurre en las células cuando las partículas entran desde fuera hacia adentro, lo que ejemplifica la idea de que las prácticas planteadas generen un cierto grado de introspección. Entonces la idea es que como esta temporada, justamente, es así como un poco más experimental y la idea es que el mismo público participe de la temporada, entonces por eso le titulamos a Osmosis, como que ya era una entrada donde se combinaba tanto lo de adentro como lo de afuera. Las temporadas cuerpo y fijaciones de Artes en Perspectiva están disponibles en el canal de YouTube de este proyecto. En la primera se aborda sobre el cómo se posiciona y habita cada artista para con sus procesos creativos y la segunda se enfoca más en las fijaciones que tienen sobre temas que las apasionen y definen.